h, vocal, a, e, i, o, o, hola, s, soy, lola, y, y, t, vocal, a, e, y tengo, p, p, vocal, a, y tengo parálisis cerebral, p, vocal, a, r, para, c, vocal, a, e, i, o, u, para, q, cuidar, m, a, e, i, para cuidar, mi, s, vocal, a, para cuidar, mi, mi salud, g, vocal, a, e, i, i, para cuidar, mi salud, gine, ginecológica, y, s, vocal, a, e, para cuidar, mi salud, ginecológica, y sexual, p, r, vocal, a, e, pre, preciso, a, vocal, a, c, vocal, a, e, i, o, a, con, acompañamiento, t, vocal, a, e, i, o, o, por, vocal, e, por eso, s, vocal, por ello, soy, p, r, a, e, i, o, pro, por eso, soy, promotora, de, s, vocal, a, por eso, soy, promotora, de salud.